... Está escuchando usted Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional transmitiendo desde la realidad Chiapas, México. Un saludo especial a los compañeros y compañeras de los medios libres, autónomos, alternativos o como se llamen. En unos minutos más se va a abrir la señal de internet. Estén pendientes y preparen sus materiales. Con ustedes el subcomandante Insurgente Moisés. Bueno. Radio Insurgente, la voz del subcomandante Insurgente Moisés. Muy buenas tardes a todos, a todas. Aquí estamos presentes pues. Aquí estamos presentes pues, con el compañero subcomandante Insurgente Marcos, por la petición de nuestros compañeros, de la Junta de Buen Gobierno, de la realidad, por el hecho del mal gobierno pues, del asesinato, de la criminalidad que ha hecho el mal gobierno, aquí, con los compañeros y compañeras de la realidad. Está escuchando usted, Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde la realidad Chiapas, México. Bienvenidos, compañeros y compañeras, alumnos de nuestro país de México, de nuestra sexta. Bienvenidos a todos, compañeros de los medios alternativos, que han hecho sus trabajos en informar con la verdad de los hechos ocurridos el 2 de mayo del 2014. Venimos a darle homenaje a un gran compañero que no tiene tamaño ni altura. Todos y todas estamos aquí para levantar a nuestro compañero inolvidable Galeano. Venimos para levantar su nombre y de nuevo darle vida, su resistencia, su ser combativo constantemente. De todas las provocaciones paramilitaristas que tuvo que enfrentar. También venimos a levantar en alto en cada compañero, en cada compañera, en cada joven, en cada niño, en cada anciano, su ser maestro de zona, su ser videoconferencista, su ser directiva de zona de núcleo, de resistencia, su ser pasante de consejo autónomo rebelde zapatista en la cabecera de San Pedro de Michoacán y su ser candidato a la Junta de Buen Gobierno 2014 a 2018, su ser sargento. La prueba, la muestra, es que aquí estamos cumpliendo ese compromiso de estas palabras verdaderas que hoy lo estamos demostrando aquí delante de nuestro compañero Galeano. Con la palabra zapatista no hay duda ni engaño, no hay falsedad ni mentiras, porque lo que no hicieron los paramilitares choaquistas en este pueblo, la realidad se la hicieron al EZLN. No es necesidad ni la primera ni la última acción paramilitar. Tenemos que prepararnos y estar listos para defendernos y contrarrestar estos ataques. Estamos seguros que van a hacernos mil chingaderas, pero queremos decir que en el EZLN siempre tendrán y tendremos una respuesta, que no estamos solos, que aquí estamos los y las zapatistas. Lo tenemos claro que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Por eso hoy queremos decirle con nuestra presencia en este homenaje a nuestro querido e inolvidable compañero Galeano, compañero Galeano, ¡Presente! ¡Compañero Galeano, ¡Presente! ¡Compañero Galeano, ¡Presente! ¡Presente! ¡Sinmina y no horizonte, compartiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, vamos, vamos adelante, para que se acercamos en la lucha adelante, porque nuestra patria brita y necesita de todos los huesos de los zapatistas. Hombre, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos, aunque si no hay los obreros, siempre juntos por el pueblo. Vamos, vamos adelante, hay que sacamos en la lucha a él, con nuestra propia habitación, así de los brazos de los zapatistas. Salud, Brasil, Chile, el pueblo nos dice llamar a acabar la explotación, es la gloria y se llama la eternidad de liberación. Vamos, vamos adelante, hay que sacamos en la lucha, que nuestra patria grita y necesita, de todos los huesos de los zapatistas. Ejemplares hay que ser y seguir nuestras consiglas, que vivamos por la patria, como morir por la libertad. Vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita, de todos los huesos de los zapatistas. La lucha sigue, 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 sigue. EZLN 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 EZLN